Otra parte, fíjese que se le preguntó a su hermano José Eduardo Derbez, siguiendo con los Derbez, si le pediría a su famoso padre Eugenio, bueno, pues ayuda para incursionar en el cine Hollywood. No, yo siempre me he abierto camino yo solo y sin ayuda de nadie, entonces no me gusta hacer ese tipo de cosas. Digo, no le he hablado con él, pero sería cuestión de checarlo y si sale algo con él en Estados Unidos o en México, lo haría encantado. Ahorita no, ahorita estoy muy tranquilo en México, creo que mi país me da todo y amo mi país si no tengo por qué moverme a buscar trabajo en otro lado, si aquí lo tengo. Quizá tenerle miedo a quedarle mal a tu papá, que te recomienda y de repente las cosas no salgan como tengan que salir. No, 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 para nada, es cuestión mía, yo siempre me he abierto camino solo en mi carrera y sin ayuda de nadie, ni apoyo de nadie, entonces no es por eso realmente. A mi papá yo creo que yo le quedé mal desde que me eché mi primer cigarro y mi primer tequila. Entonces no hay necesidad de irnos para el trabajo. ¿Se regaña? No, no, ya no, pero pues de chavito. Pero sí somos como agua, es decir mi papá y yo, pero bueno, así nos amamos y así nos queremos. Vienen varios proyectos, pero no se puede decir todavía. Pero tengo mucho antojo de hacer teatro, mucho, mucho antojo de hacer teatro. Entonces espero pronto empezar algo de teatro. Tengo también antojo de hacer radio. Entonces ya sabes que yo no me cierro. ¿Quieres disfrutar a la novia sobre todo, no? Que mucho tiempo también se deja a un lado con tanta chamba, no? Sí, no, yo también de repente cuando hay mucha chamba dices me va a costar la relación, pero, pero este, pues no, no me costó. Entonces ahí estamos. Y pues sí, irnos de vacaciones los dos unos días y regresar a chamear porque también yo luego cuando tengo muchas vacaciones me aburro. Oye, a ver, estamos platicando, entonces como Mish es defensor de José Eduardo. ¡Ay! Y a pocos tienen mucha chamba, ¿tienen su qué? Su showroom, ¿no? Pues es que mira, cuando a veces no tienes por ahí en televisión hay que tener otras cosas a la puerta porque luego tú sabes que en este medio a veces es medio inestable. Él hace cuenta, el showroom es algo que está muy de moda, que si tú ya no vas a la botica a comprar ropa por lo regular. Tú te enteras, ves en internet la ropa que tiene en la tienda de él y tú hablas y le haces una cita. Oye, José Eduardo, tira tal día para que mi novia se vaya a probar un vestido que vio ahí. Entonces ya llega la cita, van al showroom, se lo prueba, es atención personalizada, no estás así como atendiendo a mucha gente y eso la ha de sentir mucho mejor a la tienda. ¿Te lo rentan o te lo venen? Te lo venen o te lo rentan, dependiendo. Cualquiera de las dos acciones, dirá mi contadora, puede ser. O sea, tienen vestidos para noche. Exactamente, también tienen. De todo, ¿no? De todo tipo. De todo tipo. Pero sí es mucho trabajo, ¿eh? Es mucho trabajo, pero es algo muy rentable ahorita, le está yendo muy bien a toda la gente que tiene su showroom. Tal vez Claudia Álvarez también tiene el suyo, que por cierto le robaron. Que le robaron. Oye, fíjate que a José Eduardo, yo lo quiero mucho y me enteré que en el reality que hicieron allá en África, en Marruecos, tuve un pleito nada más, de revés y él. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Un pleito. No te lo puedo decir, porque eso va a quemar parte del reality de los dervés. Pero llega el momento en que José Eduardo le reclama a Dervés y le dice, a ver, papá, tú es que tú quieres que yo sea como tú y por qué tú no eres como yo. A ver, ponte a chupar y a fumar conmigo, mente. Ahora te invito, cambiamos los roles, porque tú siempre quieres que yo sea como tú y tú por qué no eres como yo. Y también tienes razón, también se valen las dos partes. Pues ya me lo dijiste. ¿Ah, sí, verdad? Ah, te la fregaba. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.